Buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de A Universal Time Esta vez gente, con el showcase de Yuta o Kotsuku o como se le quieran decir El niño maldito, la poderosa rica, como se le quieran decir gente Así que empezamos, ¿ok? Primero vamos a empezar con lo más básico del personaje, lo que tengo que explicar El total tiene pues como tres habilidades diferentes Tienes la katana, que aquí la pueden ver Los puños, aquí la pueden ver Y obviamente a la poderosa rica, ¿no? Así que bueno, explicado esto vamos a empezar así con el showcase Para cambiar depende de cómo quieras usarlo Son la Z y la Q Así que bueno, explicado esto empezamos con los movimientos Primero con los clics Tante got, estos son los clics normales Y los clics con los puños A mí la verdad los de la katana no tienen precio Están mucho más bonitos, mucho mejor hechos Y bueno, son primero los M1 o los clics Luego pasamos a las habilidades Letra E, vamos a hacerlo por aquí Nos lanzamos al oponente lanzando un montón de cortes Que bueno, está medianamente decente Tampoco está tan mal Como pueden ver estos cortes están más o menos buenos Hacen buen daño Y tienen buen rango, miren esto Nada mal Es la primera habilidad que vas a tener de fábrica Y la primera que vas a literal conseguir Está bastante bien, no me quejo Son cortecitos y ya está Tampoco es mucho la mega cosa Así que ahí está, ¿no? Pasamos a la siguiente habilidad Y empezamos mal Empezamos con las cajitas Siguiente habilidad es la letra R Como pueden ver es un corte hacia delante La verdad es que no sé si cambien No La E y la R no da igual Si tienen la espada o los puños Siempre van a ser los mismos La letra R solo es un golpe hacia delante Con la katana, miren esto Está medianamente bueno Un golpe fuerte Después tenemos la letra X Que es ejecución o smash Vamos a verlo por aquí La ejecución Como pueden ver es un agarre Y si usamos los puños Vamos a verlo por aquí Es un smash, dice Vamos a esperar por aquí un poquito A ver que cargue el cooldown A ver A la miércoles Están muy pesaditos Están ustedes Voy a meter un smash Pum, vale Ahí pueden ver la variante Esta variante está muy bonita Me gusta más la de los puños El smash de los puños se ve Mucho pero que mucho mejor Y pasamos ahora si a los ataques buenos Gente Ataque bueno con La espadita Gente, vamos a sacar la espadita Que es el cursor blast Como pueden ver Lanzamos un corte hacia adelante Que hace bastante daño Este está bastante chido La verdad Esto si ocupa Tener un poquito de barra Así que bueno Vamos a aprovechar este NPC Mira ya encontré La forma gente De como llenar la barra Pues aprovecharme del NPC Dejar que me pegue Y ya tenemos barra Ya tenemos el poderoso Cursed blast Miren esto Cursed blast Es un corte Como pueden ver Que va haciendo bastante Bastante daño Y bueno Último movimiento Por así decirlo Sin rica Último movimiento De los más chidos Vamos a verlo Sin rica Vamos a cargar por aquí Un poquito la barra Ahí está La cargamos ya Y último movimiento Gente Ahora si sin rica Uy me los acabo de acabar A todos Bueno Es el black flash Gente Miren esto Block Flash O sea Que se Hacemos un bestello negro Bastante potente Y bueno Está chido Eso si Consume casi toda la barra Y baja muchísimo daño Tenga en cuenta gente Que el black flash Se puede usar también Con rica O sea Todos estos movimientos Son del modo base Pero también se pueden aplicar Cuando estás con rica Está bastante chido No me quejo O sea Que te digo yo El poderoso Yuta Okotsuku Vamos a ver Ahora si A lo que vinieron Obviamente Con la maldición De rica Tenemos en total Si no estoy mal Tres ataques Que son El slam Un puñetazo Y el sacrifical love Vamos a ver Primero Vamos a acabar Con estos npcs Ahí está Para que sean solo dos Vamos a ver primero El huelga Que es la Y Es un smash Hacia adelante Eso si me pasó Un poquito La verdad es que Me pasó un poquito Y me acabo de Fulminar a los npcs Estamos aquí de vuelta gente Y seguimos con los ataques De rica La verdad es que no sé Por qué se comenzó Un sonido todo extraño En el juego Me asustó y todo Así que dejé de grabar Para ver qué era Ok Seguimos Ya pasamos Ya vimos el smash Que es la huelga Vamos a ver ahora El slam Que si no estoy mal Es un golpe Hacia adelante Ok Vamos a cargar Un poco más de barra Ahí está Y es un golpe Hacia adelante Miren Slam Como pueden ver Rick calza sus brazos Y hace pum Gente Pega un slam Hacia adelante Que acaba con Absolutamente Todo Eso está bastante chido El poderoso slam Y bueno Vamos a ver Una vez más Los últimos movimientos Y obviamente El sacrifical Love Ok gente Bueno Si no me he fulmido A los NPCs De un espazo La verdad es que El yuta gente Pega durísimo O sea Es increíble Que literal Me acabo de fulmirar A todos los NPCs De un espazo Le hice Pum Y desaparecieron O sea Literal Este espejo Esta habilidad Está demasiado roto Bueno Voy a esperar un poquito A que aparezca Para mostrarles El sacrifical Love Estamos aquí De vuelta gente Y vamos a ver El sacrifical Love Ok Ya han aparecido Más NPCs Así que bueno Para que no se coman El spawn de NPCs Literal Lo hice un corte Vamos a verlo Ok Sacrifical Love Y te lo voy a meter Y te lo voy a meter A ti Mira esto Literal Es un rayo enorme Que lanza a Rika Y revienta Todo lo que está Adelante Es el ataque Más fuerte De por así decirlo La habilidad esta Del yuta Okotsku Así que bueno Eso creo que sería Todo el showcase Ahora me dirán Juan ¿Te faltaron habilidades? Si me faltaron habilidades ¿Cuáles? Las de El normal Que bueno La vamos a ver rápidamente Ok Vamos a verla rápidamente Solo me puse las más chidas Pero también las quiero mostrar Las del yuta Pues en modo base Sin usar a Rika Ok Estamos aquí de vuelta gente Y vamos a ver Las técnicas de combate De yuta Ok Vamos a ver Obviamente Todas las técnicas de combate Y a ver que tal Se desenvuelven Ok Empezamos Yo creo que Por la letra Y Que es un montón De pataditas Mira Como pueden ver Son un montón de patadas Que mandan a volar Al enemigo También tenemos El discurso maldito Si no estoy mal Miren esto Ahí está Tante chido Y también tenemos Otro finisher Que bueno Lo voy a mostrar ahorita Puños Ahí está También tenemos Otro finisher Que es este de aquí También mira Bastante chido Y también tenemos Otro finisher A ver Que es el exterminar Vamos a dejar Que nos peguen Un poquito los NPCs Para que nos carguen Barra Así que bueno Carguen Carguen Ustedes pueden Ustedes pueden Denle denle Carguen Carguen Barra Ahí está Ahora si Extermination Como pueden ver Es otro finisher Pero bueno Eso sería Ya creo que Todo Literal Combate De Utah O Kotsku Hemos visto El modo base Con Rika Y bueno Ya saben Gente Apoyar con su like Y comentarios También suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún nuevo video De Universal Time En el canal Yo sin nada más Que decir gente Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye